Y bueno, aquí estamos en la biblioteca Mite de la ciudad de Viedma para hacer de ver Viva el Arte y estamos con compañía que nada más y nada menos de Adrián Maggi, que lo vamos a saludar. ¿Cómo está? Bien, contento de haber cantado acá. La verdad que, bueno, yo leo mucho y cantar en una biblioteca es... esto es una misa, es un lugar muy especial, la verdad que me siento como en mi casa. ¿Algo íntimo con algunas personas? ¿Algo muy familiar? Sí, no es una actuación, es un conversatorio, es un ida y vuelta muy lindo, charlé con la gente, charlaron, se abrieron, hicieron preguntas, me sentí como en mi casa. Estoy rodeado de libros, en mi casa hay más de 3.000 libros, yo leo mucho, gasto... no tengo vicios. El único vicio que tengo es comprar libros, compro muchos libros. Me voy a Buenos Aires, me quedo 100 kilómetros y cuando voy me traigo 10, 15, hasta 40 me he traído. Es mi pasión. No sé, voy a tener que vivir tres vidas para leerlos, pero son mis compañeros de viaje y es mi refugio, dijera Germán Hesse. Y sí, se nota eso en las letras, en las canciones. Te estira los límites, escribís de otra forma, más allá de lo que uno vivió, lo que uno vivenció, hablar con los viejos, hacer el amor con la vida. Exactamente. Bueno, Viedma fue un paso, ¿cierto? Va hacia otro destino. Sí, a mí me sale una actuación en Pico Truncado, la vigilia de Malvinas, todos los años voy a la Patagonia mucho. Y digo, quiero hacer un viaje distinto, me diré en avión, bueno, digo, voy a ir en coche. Y el 28, en Bahía Blanca, en el Batallón 181, que anoche subí el video de todo el acto en mi canal de YouTube, Adrián Mecho Oficial, suscríbanse. Participé del acto, bueno, después canté ahí en Ágape para las autoridades y demás. De ahí zarparon los héroes de Malvinas que fueron a recuperar las islas, desde el Batallón de Bahía Blanca. Salió en el 28, por eso se conmemoró un año más. Y digo, bueno, pongo en contacto con Sandra, digo, qué lindo venir a cantar a Viedma, después se puede hacer algo. Digo, pero algo chiquito, algo íntimo, no sé, en un quincho una casa. Yo me imaginaba, no me imaginaba este lugar que es bellísimo y le agradezco a ella, porque era lo que yo quería. Además de la biblioteca, me decía recién, la biblioteca es la biblioteca más vieja de acá de la zona. Ahí está, de toda la Patagonia nos está diciendo la bibliotecaria que después le vamos a hacer una nota cortita. Y que venga. Que venga, que venga, la vamos a llamar, que se sume. Por supuesto, estamos casi en su casa, así que, bueno, preséntese. Hola, mi nombre es Analia y estoy representando a lo que es nuestra biblioteca popular Bartolomé Mitre. Como le contaba, en realidad nuestra biblioteca es la biblioteca popular más antigua de toda la Patagonia. Fue un honor recibirlo, la verdad, y bueno, esperemos que tenga éxitos en todo el tránsito que tenga por los otros lugares. Fue muy especial para nosotros poder escucharlo a él, la verdad, que el que tenga la oportunidad, por favor, vaya a verlo. Y bueno, de por sí, gracias a todos los que vinieron, los usuarios de la biblioteca que hicieron eco de este evento y estuvieron presentes. Y bueno, gracias también a Sandra Calvo por habernos traído esta eminencia. Bueno, listo, está toda la presentación hecha de la biblioteca, espectacular. A Sandra también la quiero agradecer porque, bueno, ella fue quien nos convocó. Y cerramos la nota. Bueno, hasta Pico Truncado y alguna otra parada, ¿no? Yo estoy, las últimas actuaciones las hago, el 12 en Villa Regina, el 13 en Río Colorado y el 14 en Médanos. Después ahí recién me vuelvo para mi casa, si Dios quiere, y el 20 estoy en Junín y el 28 en Verónica, 28 de abril. Pero en la Patagonia la idea es quedarme hasta el 16 más o menos y ya ahí salir para Buenos Aires. Para San Andrés de Gile, mi pueblo. Bueno, la verdad, un placer haberlo presenciado esta noche acá con usted. No, el gusto es mío. Gracias por todo. Seamos felices, disfrutemos la vida. Gracias, bueno, a Sandra, que fue la propulsora de esto. Gracias a don Ángel Lazaroff por Cocina Chacra. A Sandro por el asado de hoy. Bueno, a la biblioteca. Y a todos, a todos. La verdad que me sentí como en mi casa. Bueno, un gustazo. Adrián Maggi, en CeroDB, Viva el Arte. Gracias. 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 Gracias.